Regálame tu risa Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi mirada Luzes que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú Y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero